Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal Morita. El día de hoy vamos a ver la presentación de esta chica en Domocore de Monterrey. Esta chica fue la que se llevó el show de la noche. Veamos cómo se mueve. Vaya muy bonito. ¿Cómo ven chicos? ¿Ustedes pagarían los mil quinientos dólares por esta chica? ¿Ustedes creen que se ama de casa o nos estará mintiendo? Excelente güey, está muy bien, está excelente. A ver, a ver, para allá porque acá también quieren ver. ¿Ama de casa? ¿No haces nada? No. ¿Y quién te mantiene? ¿Quién te da para todo eso? Yo solita. ¿Y qué haces? ¿Te hinca a veces? Pongo un cuñado. Los huevos, el fundillo. ¿En dónde las pongas? Muy bien, mi hija. A ver, ¿alguien quiere uñas? Hasta los ratos yo quiero uñas, güey, quiero uñas. ¡Vay! ¿Tú quieres culo? ¿Quieres uñas? Ah. Ahí está mi madre, ven. Se va a dar un putazo. Y los que es como casi nunca se pelean todos los días, siempre. ¡Vamos a ver si hay güey! ¡Venga, nací! Espero les haya gustado el videíto del día de hoy. No se les olvide darle like, suscribirse. Nos vemos en la próxima.